Música Beneficiando a 470 personas con un servicio eléctrico universal y solidario, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz inauguró el proyecto de formalización El Fierro, ubicado en San Rafael de la Unión, en Cartago. Música Esto es parte de todo el desarrollo y el enfoque que nosotros tenemos en responsabilidad social empresarial, pero en esa parte representa un rol muy especial, muy particular, todos los asentamientos en desventaja social. ¿Por qué? Porque, bueno, primero la condición económica de esas familias, pero también las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas que tenemos ahí. Hoy nosotros recordaremos el evento que lastimosamente ocurrió esta semana, justamente por no disponer de condiciones seguras en las unidades habitacionales. Bueno, este proyecto viene a atender eso. Estamos acá muy agradecidos también con la compañía porque ellos nos abrieron las puertas y empezaron a hacer un análisis acá de ingeniería de lo que se podía hacer y como pueden ver hay más de 100 familias que están beneficiadas con este proyecto. Ya cada caseta acá tiene su medidor, ya las instalaciones están en correcto estado, como tiene que ser. Con la formalización de estos 94 servicios, la CNFL proyecta una recuperación monetaria anual de unos 38 millones de colones. Música Música